El artista de la semana La voz del pueblo, trascendencia generación tras generación, con una trayectoria de más de 30 años y sin duda el grupo norteño por excelencia, más conocido no sólo en México y Estados Unidos, sino en todo el mundo, son los Tigres del Norte, artista de la semana de Videorola. Los Tigres del Norte ¿Cuándo te ibas a imaginar que Camila de la Tejana, a los 30 años, un poquito más de 30 años, haya servido para que se hiciera el libro de la Reina del Sur y que nos abrían a nosotros las puertas en España? Porque cuando nosotros llegamos a España, el libro estaba ya, ya era un best-seller. Escuches Prietita, no trates de contestar, es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar. Esta producción les abrió las puertas a España, en donde el grupo efectuó presentaciones en importantes festivales y eventos en el 2002 y 2003. Soy un descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna. Desdichado en los amores, soy borracho y trovador. En el 2004, el grupo continuó con su internacionalización. Los Tigres del Norte lograron visitar el continente sudamericano, realizando impresionantes conciertos en los países de Chile y Colombia. No es nada que yo diga que lo preparé o que lo pensamos, sino que van ocurriendo en el camino, y yo creo que a eso le llamo un poquito de suerte, que hemos tenido la suerte de llegar en el momento correcto, como dijo don José Bruno Jiménez, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Algunas de sus producciones creadas en este siglo son La Reina del Sur, en el 2002, álbum que obtuvo el Grammy Latino, Pacto de Sangre, en el 2003, Directo al Corazón, en el año 2004, La colección Las Más Pedidas, en el 2005, e Historias que Contar, del 2006. El Artista de la Semana La Reina del Sur La Reina del Sur Gracias.